bienvenido una vez más a nuestro canal de alejalin tv y hoy vamos a celebrar el día de la madre entonces acompáñanos hasta el final de este vídeo porque la vamos a pasar súper bien y genial entonces vamos allá comenzamos aquí armando nuestra carne miren una carne bien limpia y ya alineada aquí iniciamos con unos tubos en acero inoxidable mire estamos colocando lentamente toda la carne esta costilla como se ve deliciosa vea más allá les voy a presentar a una persona que les habla acerca sobre la carne llanera entonces continuamos aquí armando todo esto para el asado luego vamos a coger un barretón y vamos a hacer unos agujeros en la tierra para colocar nuestra carne de la siguiente forma así van clavando la carne para que le pegue toda esa brasa que hay ahí y se vayan asando lentamente miren cómo se ve eso ya colocaron todas las piezas aquí miren cómo se ve delicioso miren cómo se ve todo esto esto va a ser un asado que va a quedar súper rico entonces quiero que nos acompañe hasta el final del vídeo luego lo vamos a dejar ahí y vamos a pasar a la sección de cómo van a pegar esta yuca para este delicioso plato para el día de las madres que deseamos aquí pelando toda esta yuca que hay aquí y en la bajita entonces ya eso vea vamos agregándole agua aquí a esta yuca vamos lavándola muy bien que quede limpiecita como se muestra acá y ahora luego vamos a coger y vamos a aprender los fogones para colocar nuestra yuca cocina agregamos sal y luego aquí la agregaron agua luego lo vamos a dejar por un tiempo hasta que se cocine entonces aquí les voy a presentar la persona que le va a hablar sobre el asado bueno familia aquí nos acompaña un amigo muy especial que le va a hablar sobre las carnes por el día de las madres en el asado que estamos haciendo que ustedes ven ahí atrás entonces él nos va a hablar acerca un poco se los voy a presentar aquí arrancamos con él hola mucho gusto mi nombre es el kim conocido popularmente como el llanero bueno llanero porque soy llanero del departamento del metal y si vengo preparando estas carnes a la llanera tradicionalmente es mamona se conoce como mamona entonces pero se puede hacer en diferentes tipos de animal como es el cerdo como es un animal más grande que no sea necesariamente una mamona sino una novilla pero la tradicional es la mamona un animal que está recién destetado o está en proceso de todavía mamando háblanos acerca un poco sobre el asado sobre la distancia lo que es la llama las temperaturas acerca de eso bueno hay varios factores hay varios factores incluye mucho desde desde el animal el tipo de carne el tipo de animal vacuno y ahí el proceso hay personas que no tienen una buena mano para sacrificar el animal porque se les compone la carne fácilmente tiene que estar ser una persona que sepa de sacar de sacar las piezas de la carne para hacerla el asado tradicional a la llanera y así consecutivamente muchos 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 muchas cositas ahí ya sigue hacerla tradicional tradicional que es con sólo sal con sólo sal que la tradicional carne carne a la llanera y en este proceso en este proceso de asado así la fogata y a los lados las los chuzos con la carne en este caso pues para que sea más higiénico y son en acero inoxidable pero lo tradicional es es en madera una madera especial que se cultiva en el llano que es el yopo y ahí va sucesivamente muchas muchas cositas después de que ya se hace el proceso de salado a la carne entonces empieza a uno a la fogata cuéntanos un poquito sobre la distancia que hay que colocar entre la llama y la carne esa distancia bueno y también el viento bueno sí hay que buscar diferentes factores empieza uno desde la calidad de la ley desde la calidad de la ley una leña que conserve buen fogaje buen carbón y empezar a ver cómo están los aires como está el viento pegando cierto no los no podemos que el viento no esté pegando siempre es como en contra del viento cierto las carnes van puestas en contra del viento y las distancias que se deben de manejar de donde se hace la fogata hasta donde está la carne porque no la podemos pegar porque se nos quema aporte por fuera y ellas son un proceso lento entre cuatro a seis horas de cocción ahora entonces a continuación vamos a ver ahorita como la carne también a partir las porciones cuando y vamos a comer todo esto aquí la vamos a pasar súper súper chévere en el día de las madres entonces acompáñenos hasta el final de este vídeo entonces vámonos para allá para ver luego después de un largo tiempo le agregamos cerveza para que la carne se vaya hidratando miren cómo se ve eso cervecita le van chorreando aquí a toda la carne y mire cómo se ve eso aquí ya está quedando ya la carne para partirla entonces mire cómo se ven todas las porciones sumamente deliciosa se ve bastante rica entonces aquí van a bajar una parte que es la parte de la costilla que es la parte que le pregunte a la persona y mío que era muy jugosa esta partecita y el pecho entonces en este orden día aquí están partiendo están sacando esta porción entonces así miren que ustedes pueden observar están quitando la carne de los tubos entonces miren cómo se ve ya eso sumamente delicioso y jugoso miren cómo se ve la carne luego clarifica van a poner una porción y la van a picar y miren cómo se ve eso de rico ya miren ustedes qué preciosura y cómo hacen el corte miren ustedes miren si te está gustando este vídeo no olviden de darle like dejando un comentario y compartir este vídeo y suscribirte a nuestro canal entonces miren cómo se ve ya eso jugosita luego ahorita vamos a servir unas porciones de yuca y las porciones de carne vea de carne y miren cómo se ve eso es rico luego aquí ya él seleccionó la parte de la costilla para darme la misma para probar esta delicia que es por primera vez que como una carne así a la llanera y esta partida era muy rica entonces vamos a probar qué tal sabe esto así vean miren cómo la va partiendo se ve jugosita aquí está agregando una porción a mi plato miren cómo se ve esto luego yo por aquí tenía un poquito de guacamole que le voy a agregar aquí y miren cómo se ve eso de rico y ya por temas de seguridad no pudimos mostrarle cómo repartíamos las carnes a la mamá pero bueno llegó el momento que me gusta a mí la hora feliz de probar esta delicia espero que les haya gustado este vídeo y no olviden de compartir suscribirse y seguirnos para más entonces feliz día de la madre y muchas gracias por ver este vídeo chao chao